director del comité recientemente formado de sedación y analgesia. Bueno, de alguna manera les queremos agradecer el hecho de que estén acá, en el sentido de que esto me parece que no es solamente una seguidilla de clases con respecto al uso de sedación y analgesia y recetas de cocina sobre cómo llevar a cabo las cosas, sino que la idea es que el comité tenga una interacción muy marcada y profunda con la población médica, enfermeros y quinesiólogos y con todo el personal de salud que trabaja en terapias intensivas en el país, porque la idea es, de alguna manera, que esto sirva para algo que va un poquito más allá de lo que es la sedación y la analgesia, porque este cambio de paradigma que representa pasar de sedación profunda generalmente y demás a sedación superficial trae a parejar un montón de cosas que vamos a ir viendo y resaltando a lo largo de las charlas, pero que básicamente es un cambio en el modelo de cuidados y lo que representan los enfermos. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera clase. La clase esta que voy a dar yo, básicamente se refiere a cuáles son los objetivos de la sedación y la analgesia en la ventilación mecánica, pero los objetivos generales que uno debería plantearse. Bueno, esta foto que ustedes ven acá, representa básicamente el inicio de la terapia intensiva. Esto es la epidemia de polio de mediados de los 50, esto es un hospital en Boston, donde básicamente empieza a desarrollarse la ventilación mecánica como, digamos, un soporte a presión negativa. Tremendo, en estos momentos, es la mortalidad de los pacientes con polio de la del 80%. En ese momento se hace una consulta con un anestesista danés, que era Bjorn Ibsen y Ibsen. Determina que los pacientes se morían de hipoventilación, acúmulo de secreciones y demás. Ah, tengo que darle... Gracias. Y ellos determinan que lo ideal sería hacer una traquetomía, poder aspirar las secreciones y ventilar a los pacientes a presión positiva. Y ahí se da el vuelco y la mortalidad en un mes que se produjo ese cambio pasa de 80% a un poquito menos del 20%. Ahí empiezan a sobrevivir la gran mayoría de los pacientes con polio. Y de alguna manera, la historia de la ventilación mecánica y de la sedación y de la terapia intensiva queda bajo la égida de eso. La investigación se centra hacia el desarrollo de ventiladores a presión positiva. Este es uno de los primeros ventiladores neumáticos que había. Y posteriormente a la epidemia de polio, digamos desde fines del 60, medio del 60 en adelante, se empieza a dar una serie de interacciones en particular. Digamos, los respiradores estos eran realmente muy poco sensibles y no podían, digamos, de alguna manera interactuar adecuadamente con las demandas ventilatorias de los pacientes. Entonces, se empiezan a incluir patologías no estrictamente neuromusculares como la polio. Acuérdense que a fines del 60, Ashbach y Petty describen el distrés respiratorio del adulto que termina siendo el distrés respiratorio agudo de la actualidad. Hay un montón de avanzas en resucitación y demás. Y la terapia intensiva emerge como una prolongación de las unidades de cuidados anestésicos. Y de alguna manera se da la tríada, digamos, que marca las cosas entre el 70 y el 90, que es presión positiva, patologías no neuromusculares, pacientes que realmente estaban severamente incómodos con la ventilación mecánica de ese momento. Entonces, se empieza a utilizar la sedación profunda como una prolongación de la anestesia. Fines de los 80 en adelante, las cosas cambian, se empiezan a ordenar un poco más y se empiezan a usar benzodiazepina. Pero, culturalmente, estaba arraigado en la gente el concepto de que el paciente que estaba ventilado tenía que estar cerado. Pero lo cierto es que las cosas cambian, la tecnología avanza, los respiradores empiezan a ser mucho más sensibles, dejan de ser sistemas neumáticos, hacer sistemas microprocesados, las válvulas cambian. No hay respiradores de tercera generación con válvulas ultra sensibles. Las patologías empiezan a generar otro tipo de soporte. Entonces, la pregunta ahora que estamos en el siglo XXI y que disponemos de un montón de cosas tecnológicas, es, digamos, realmente para qué queremos nosotros la sedación en terapia intensiva en este momento. Entonces, para contestar de alguna manera esto, yo creo que tendríamos que plantear un poco cuál es el modelo temporal que tiene la enfermedad crítica. Habitualmente la enfermedad crítica empieza con una agresión, un insulto, puede ser una infección, una quemadura, un trauma, una cirugía mayor, etc. Y eso determina un periodo de altísimo riesgo de muerte para los enfermos que, para ponerle un nombre, lo llamamos periodo crítico inicial. Y el periodo crítico inicial, que tiene una ventana de tiempo que es un poco variable según las patologías y las estrategias de tratamiento que uno aplique, se sigue o de la muerte o de un periodo de recuperación. Y ese periodo de recuperación generalmente es la mayor parte del periodo que el paciente está en ventilación mecánica. Entonces, esto es importante verlo porque en el periodo crítico inicial hay estrategias terapéuticas que tienen una ventana de aplicación y que son beneficiosas en términos de morbi-mortalidad para los pacientes. Como por ejemplo la resucitación inicial del shock séptico. Es un ejemplo clásico. Digamos, uno no sigue aplicando las mismas reglas para reanimar a un paciente a las 48 horas que durante las primeras 6, 8 o 4 horas. Entonces, en ese periodo crítico inicial, la pregunta que uno debería hacerse para ver cuál es el objetivo de la sedación y la analgesia es si la sedación y la analgesia es un objetivo de tratamiento específico en esta patología de pacientes. Y yo les tendría que decir que la mayoría de los pacientes de la sedación y la analgesia no es un objetivo específico de tratamiento. Uno no tiene que cumplir con un objetivo de sedación en la mayoría. Sin embargo, hay un porcentaje menor, yo puse 20%, esto puede ser un poco variable según el tipo de unidad en la que uno se desempeñe, en el que sí, la sedación es un objetivo terapéutico específico. Y uno ahí debería aplicar el tratamiento específico, ¿sí? En situaciones en las cuales, por ejemplo, la sedación es un objetivo en sí, como la hipertensión intracraniana, ¿sí? O en situaciones en las cuales la sedación tiene un objetivo de facilitar la aplicación de una determinada estrategia. Por ejemplo, facilitar la aplicación de decubito promo y ventilación mecánica protectiva en los casos de síndrome distro respiratorio grave, ¿sí? Hay patologías específicas en las cuales la sedación, como el estatus epiléptico, forma parte, digamos, de abortar las descargas comiciales o donde la sedación y el uso de relajantes, como el hipotermia, tienen el objetivo fundamental de abortar la respuesta termogénica, los temblores, los escalofríos y demás, ¿sí? Entonces, digamos, hipertensión intracraniana, la sedación tiene múltiples objetivos. El que todo el mundo tiene en claro habitualmente es el del control de la presión intracraniana, pero también, eventualmente, en alguna población específica de pacientes, uno debería escalar la sedación para buscar su presión periódica de ondas en el monitoreo con el electroencefalograma o la mantención y la inducción de la hipotermia, como yo les decía hace unos instantes atrás. Distro respiratorio de decubito promo, sedación profunda, uso de bloqueantes neuromusculares, que desde el estudio de ACURRA, se publicaron en New England en el 2010, sabemos que mejoran la sobrevida en los pacientes con distro respiratorio, además de mejorar la oxigenación. Y algunas situaciones que son más raras, pero que son específicas en las cuales uno tiene que aplicar, digamos, terapéuticas complejas como ECMO y que habitualmente, salvo como puente al trasplante, se acompañan de sedación profunda en la etapa inicial del enfermo. Entonces, esos son los momentos en los cuales la sedación tiene un objetivo específico. Pero uno, digamos, esto lo tiene que tener muy claro y tiene que tener cuidado, porque las prácticas que nosotros hacemos tienen un impacto claro en la mortalidad. Estas prácticas pueden tener un beneficio para ese grupo de pacientes en particular. Si esto, digamos, se hace una cultura de sedación profunda inicial, termina en este tipo de cosas. Cuando uno hace estudios epidemiológicos para ver qué pasa, digamos, con el nivel de sedación y ajustando esto a distintos estratificadores de gravedad y ve cuál es la mortalidad, lo que termina viendo es que los pacientes que están sedados de manera profunda en las primeras 48 horas, ajustados incluso para estratificadores de gravedad, Apache, Saps, Scorsofa y demás, los pacientes se mueren más, o sea que la sedación inicial profunda pareciera ser un marcador pronóstico, claro. Y esto no es algo que se da solamente en Australia y Nueva Zelanda, que tiene un modelo de cuidados muy particular, sino que se da también en Brasil, así como en este estudio multicéntrico epidemiológico y en Alemania. Esos lugares son realidades completamente diferentes y prácticas médicas y culturales diferentes. O sea que esto pareciera ser una cosa real. Y esto lleva a que se plantee el concepto de sedación guiada por objetivos tempranos. Esto básicamente, esto es un estudio de factibilidad, pero básicamente lo que plantea es que los pacientes desde el momento cero del inicio de la ventilación mecánica, salvo las situaciones en particular que vimos antes, es factible y seguro tenerlo con un nivel de sedación superficial. Es decir, RAS de cero, pacientes despiertos, calmos, confortables y cooperativos. Y esto es la enorme mayoría de los pacientes. Llamativamente este estudio tiene algunas cosas muy interesantes y que tienen cierta lógica. Digamos, los pacientes asignados a sedación superficial desde el hora cero de la ventilación mecánica tienen una tendencia a tener menos delirio y por otro lado tienen también menos necesidad de restricción física. En contrario de lo que uno tendría que pensar, aunque si el paciente está sedado profundamente no es necesidad. Pero bueno, esto pareciera ser el futuro. ¿Y cuál sería la distribución? Bueno, una terapia médico-quirúrgica mixta, común, donde no predomine, por ejemplo, el traumatismo de cráneo y demás, más probablemente esta tendría que ser números un poco variables, pero alrededor de esto 80 a 20 a la distribución de sedación inicial superficial versus sedación profunda. Y los objetivos tempranos de sedación tienen que cumplir con esto. Que el paciente esté, como les decía recién, confortable, calmo y cooperativo, obviamente sin dolor. Porque de alguna manera esto facilita la aplicación de otras estrategias que mejoran los resultados a corto, largo y mediano plazo. Digamos, corto plazo, menos tiempo de ventilación mecánica, menos tiempo de inflamación y terapia intensiva en el hospital. Largo plazo, mejor calidad de vida posterior, por ejemplo. Entonces los pacientes puedan que se facilite la desvinculación de la ventilación mecánica, a la utilización de estrategias de movilización temprana y estimulación cognitiva. Entonces, ¿de qué manera uno se plantea esto al lado de la cama del paciente? Cuando uno va todos los días recorriendo, la duda es, ¿qué hago, cómo lo hago y cuándo lo hago? Entonces, hay una reglita bastante sencilla que es OETD. Así que es básicamente, cada vez que uno tiene que sedar a un paciente, las preguntas serían preguntarse, ¿cuál es el objetivo de sedación que yo tengo en este paciente? Es un objetivo superficial, es un objetivo profundo. Debo usar bloqueantes neuromusculares, como por ejemplo, un paciente con distrés respiratorio grave, o un paciente con hipertensión intracraniana y difícil manejo. Ahora, para utilizar este objetivo, para lograr este objetivo, digamos, ¿de qué estrategias dispongo yo en la actualidad? ¿Puedo utilizar DIS, que sería interrupción diaria de sedantes? ¿Puedo ventilarlos a los pacientes conscientemente desde el inicio? Entonces, ¿puedo llevar a cabo en mi unidad una estrategia de no sedación? Es decir, de no utilizar sedantes, sí analgésicos. Y si lo sedo profundamente, necesito tener algún tipo de monitoreo específico, como por ejemplo, el índice vía espectral, por ejemplo. Y la temporalidad es importante también, porque se refiere no solamente a cuándo empezar, sino a cuándo cambiar. Cambiar, porque los pacientes, digamos, tienen estos periodos críticos de recuperación y demás, y los pacientes son dinámicos. Entonces, puede ser que hoy, yo el paciente lo tenga con bloqueantes neuromusculares, propofol, a 4 miligramos kilo hora, y con un RAS de menos 5, y que a las 24 horas el paciente tenga que estar despierto y sentado al borde de la cama. Entonces, esto es importante. Y después hay toda una cuestión con respecto a sobre qué drogas uno debería utilizar. Esa es otra pregunta que uno debe hacer. Si se debe utilizar benzodiazepinas, debe utilizar no benzodiazepinas. Dentro de las no benzodiazepinas, conviene utilizar propofol, conviene utilizar lexmedetomidina. Este es el esquema general y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces, esto es un poco la temporalidad de los objetivos. Este es una paciente de 68 años, con una exacerbación de POC, una insuficiencia cardíaca, tenía bronquiectasia, y este es el día 1, digamos, a las 24 horas de iniciar la ventilación mecánica. No hay mucho misterio. La paciente está calma, cooperativa, confortable, hasta el punto que está, digamos, sentada en una silla, con su suangán se ha hecho un bollito ahí, y su andador acá, porque evidentemente, digamos, la paciente se para asistida por kinesiología y con elementos de asistencia. Digamos, esto no se puede lograr si uno tiene sedación profunda indiscriminada. Y esto no requiere, digamos, como ustedes ven ahí en esa foto, ninguna cuestión compleja tecnológica ni de dinero. Que eso es lo alucinante, a mí me parece, de todo esto. ¿Sí? Este es otro ejemplo de lo que son las temporalidades de los objetivos. La primera foto fue el 28 de agosto del 2003. Una paciente con una neumonía intrahospitalaria grave, tenía antecedentes de POC, está en el postoperatorio de una colesistitis aguda, la pasan de piso, termina de tener 120, 130 de pás, una cosa por el estilo, terminan de cubito pro, no se hacía un profundo, insuficiencia renal, y cuatro días y medio después, digamos, cuando la paciente estaba mejor, ya estaba fuera de la cama con su andador y las quinesiólogas que alguna debe estar por acá, en la sala. Entonces, la temporalidad también tiene que ver con el cambio en la cabeza del esquema, no todo se sostiene. Y el otro punto que uno tiene que tener muy en claro es cuando el paciente está poco confortable o está agitado, la respuesta inmediata no es darle sedante, salvo, no sé, que se esté por extubar, uno quiere evitar una situación catastrófica. Uno tiene que preguntarse qué le pasa al paciente. Entonces, el paciente puede tener dolor, entonces probablemente esto desaparezca quitándole el dolor, puede tener delirio y eventualmente requerir la aplicación de alguna estrategia que ya vamos a ir viendo cuál es, farmacológica, no farmacológica. Pero hay un montón de cosas que le pasan a los pacientes y que uno lo empieza a ver cuando el paciente está despierto, y a esto me refiero con el cambio de modelo, que el paciente puede estar angustiado, puede tener miedo. Es más, la mayoría están angustiados, tienen miedo, están solos, están aislados, están vulnerables. Pueden estar incómodos porque están inmóviles. Entonces, si uno evalúa todo esto y sistemáticamente lo trata, probablemente muchas de las agitaciones se puedan contener y si la familia lo puede acompañar, incluso mucho mejor. Y no necesariamente este paciente reciba, no sé, 15 miligramos de mía solán, 4 de lorazepam, o un miligramo de kilo de propofol o lo que sea. Entonces, eso es fundamental, digamos. Pero el cambio este es en nuestra cabeza, no en el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, que la sedación y la analgesia en general son un complemento y que no tienen un objetivo terapéutico en sí mismo. ¿Sí? Salvo en algunas condiciones específicas que ya vimos. Y la otra pregunta que yo de alguna manera les dejo es, la analgesia calma el dolor. Y los sedantes, ¿qué hacen? Aparte de dormir al paciente. ¿Qué calman? Es una pregunta, digo, no creo que tenga una respuesta clara y en parte un poco el objetivo de las jornadas, más allá de otro tarde, estandarizando a nivel nacional a algunas cosas, es que les haga el clic en la cabeza. Los sedantes generalmente duermen a los pacientes. Generalmente. Después uno va aprendiendo a titularlo. Pero la sedación nos saca el miedo. La sedación nos saca la angustia. La sedación nos saca la incomodidad. Es como meter la tierra bajo la alfombra. Entonces, en este contexto es que uno tendría que entender los objetivos generales de la sedación y la analgesia. Gracias. Y el otro punto que uno tiene que tener muy en claro es cuando el paciente está poco confortable o está agitado, la respuesta inmediata no es darle sedante. Salvo, no sé, que se esté por extubar, uno quiere evitar una situación catastrófica. Uno tiene que preguntarse qué le pasa al paciente. Entonces, el paciente puede tener dolor, pero probablemente esto desaparezca quitándole el dolor. Puede tener delirio y eventualmente requerir la aplicación de alguna estrategia que ya vamos a ir viendo cuál es, farmacológica, no farmacológica. Pero hay un montón de cosas que le pasan a los pacientes y que uno lo empieza a ver cuando el paciente está despierto, y a esto me refiero con el cambio de modelo, que el paciente puede estar angustiado, puede tener miedo. Es más, la mayoría están angustiados, tienen miedo, están solos, están aislados, están vulnerables. Pueden estar incómodos porque están inmóviles. Entonces, si uno evalúa todo esto y sistemáticamente lo trata, probablemente muchas de las agitaciones se puedan contener y si la familia lo puede acompañar, incluso mucho mejor. Y no necesariamente este paciente reciba, no sé, 15 miligramos de mideazolam, 4 de lorazepam o un miligrame un kilo de propofol o lo que sea. Entonces, eso es fundamental, digamos. Pero el cambio este es en nuestra cabeza, no en el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, que la sedación y la analgesia en general son un complemento y que no tienen un objetivo terapéutico en sí mismo. Salvo en algunas condiciones específicas que ya vimos. Y la otra pregunta que yo de alguna manera les dejo es, ¿la analgesia calma el dolor? ¿Y los sedantes qué hacen? Aparte de dormir al paciente. ¿Qué calman en el paciente? Es una pregunta, digo, no creo que tenga una respuesta clara y en parte un poco el objetivo de las jornadas, más allá de tratar de estandarizar a nivel nacional algunas cosas, es que les haga el clic en la cabeza. Los sedantes generalmente duermen a los pacientes. Generalmente. Después uno va aprendiendo a titularlo. Pero la sedación nos saca el miedo. La sedación nos saca la angustia. La sedación nos saca la incomodidad. Es como meter la tierra bajo la alfombra. Entonces, en este contexto es que uno tendría que entender los objetivos generales de la sedación y la analgesia. Gracias. Gracias. Pero este es en nuestra cabeza, no en el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, que la sedación y la analgesia en general son un complemento y que no tienen un objetivo terapéutico en sí mismos. ¿Sí? Salvo en algunas condiciones específicas que ya vimos. Y la otra pregunta que yo de alguna manera les dejo es la analgesia calma el dolor. ¿Y los sedantes qué hacen? Aparte de dormir al paciente. ¿Qué calman? Es una pregunta, digo, no creo que tenga una respuesta clara y en parte un poco el objetivo de las jornadas más allá de otro tarde estandarizando a nivel nacional algunas cosas es que les haga el clic en la cabeza. Los sedantes generalmente duermen a los pacientes. Generalmente. Después uno va aprendiendo a titularlo. Pero la sedación nos saca el miedo. La sedación nos saca la angustia. La sedación nos saca la incomodidad. Es como meter la tierra bajo la alfombra. Entonces, en este contexto es que uno tendría que entender los objetivos generales de la sedación y la analgesia. Gracias. Gracias. Gracias.